Fue cuestión de que el miércoles 20 de mayo en Guayaquil saliera el sol y la normalidad prácticamente volvió. Así lucía la avenida 9 de octubre pasadas las 10 de la mañana. Vehículos circulando unos tras otros, regresó el tráfico. Y también la gente a las calles. Iban por ahí caminando como en cualquier día normal, antes de que la pandemia los mandara a casa a esperar. Estaban en fila para comprar en locales comerciales y restaurantes que tras más de dos meses se pudieron reactivar. Para los que necesitamos trabajar y salir adelante porque no tenemos un pan en el hogar, pues está perfecto. Pero si hubo un lugar del centro de la ciudad con agitado movimiento fue la bahía de Guayaquil. Viniendo por la avenida Olvedo, este era el panorama. La venta de ropa, calzado y tecnología atraía a la ciudadanía. Las ventas sí, por ahí ya se van dando poco a poco. Y en el área de la cadena, pese a que no todos los locales estaban autorizados para alzar sus puertas, parecía que ya ni siquiera había emergencia. Hemos abierto y para que, gracias a Dios, sí se ha movido un poco. La gente parece que ha venido a comprar. Después de tanto encerramiento, venir a comprar lo que es necesario. Salí a buscar unos repuestos para mi celular que no tenía. Un acto para los alumnos que ya van a ingresar este 1 de junio a las clases virtuales. Salí a comprar un radio para escuchar música en mi casa. A eso se sumó el movimiento que el comercio informal también generó con puestos de ventas improvisados en calles, pasillos y saguanes. La necesidad nos hace salir a la calle a trabajar para salir adelante. En la avenida Machala, donde están los locales de venta de materiales de construcción y decoración, pasado el mediodía, el comercio no se detenía. La gente seguía entrando y saliendo, motivados por las ofertas y los buenos precios. Se está levantando bastante. Ha habido bastante afluencia de personas cotizando, comprando. Entonces vamos a labrar hasta las 6 de la tarde, esperando que caiga algo hasta más tarde. La transportación urbana también incrementó su flujo con el cambio de color de semáforo de rojo a amarillo. Pero son 55 las líneas que circulan, además de la metrovía. Hacer trámites fue también la motivación de muchos guayaquileños para salir a las calles. Más aún cuando la mayoría de instituciones públicas retomaron este miércoles la atención hasta las 2 y media de la tarde. Afuera del registro civil, por ejemplo, hubo aglomeraciones. Voy a sacar las cédulas, ok, voy a ver si sacó un certificado. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, recorrió las oficinas del municipio que este 20 de mayo también se reactivaron. El recorrido es para constatar que primero el 50% del personal no más esté trabajando. Número dos, los sitios donde se hace la prueba a toda persona que trabaja en el municipio de Guayaquil y que se incorpore. Y así, entre cuidados y una evidente necesidad de salir en busca del sustento de simplemente aire fresco y ambiente guayaquileño. Este primer día de semáforo en amarillo fue de mucha actividad en el puerto principal. Luisa María Heredia, 24 horas.